Todos los chicos y chicas que tienen mi edad tienen enamorado Todos los chicos y chicas que tienen mi edad el amor han hallado Y tomados de la mano caminando paso a paso van hablando por la calle Van hablando de su amor, solo yo debo andar sola a sola Sin hallar a quien me pueda dar un momento de amor Cada noche, cada día, la vida solo me da Una gran melancolía, el aburrimiento y la soledad Todos los chicos y chicas de su corazón ya eligieron los buenos Todos los chicos y chicas que tienen a quien confesarle a sus sueños Y tomados de la mano caminando paso a paso van hablando por la calle Van hablando de su amor, solo yo debo andar sola a sola Sin hallar a quien me pueda dar un momento de amor Como las otras muchachas que ya han podido amar a mi edad Como las otras muchachas también quiero hallar yo la felicidad Y tomados de la mano caminando paso a paso Podré andar por la calle conversando con mi amor Yo espero encontrar un muchacho para amar Y poder realizar este sueño de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!